Arranca las competidoras de la tercera competencia, retrasa en la partida Over Attract, se queda en el último lugar, saltar rápidamente la Igua Racazá, tomar la punta, ataca Quiet Secretary, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por el centro aparece Guilleta, más atrás aparece la Igua Old Quality en el cuarto, en el quinto intenta movilizarse la número 6 la Igua Nupilanda y la número 5 Over Attract se ha quedado en la última colocación a unos 13 cuerpos del primer lugar. Por dentro Quiet Secretary, por el centro la Igua Racazá está en cabeza a cabeza en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero unos 7 cuerpos aparece Guilleta, luego trata de movilizarse Old Quality, desde el fondo mejora la Igua Nupilanda, mientras que la número 5 Over Attract está en el último lugar, se defiende en la punta, Racazá por fuera, por dentro Quiet Secretary queda en el segundo medio cuerpo, en el tercero unos 6 cuerpos aparece Guilleta, trata de acercarse, en el cuarto intenta acercarse también la Igua Nupilanda, Guilleta por la parte externa en 44-2 para la media milla, Racazá está adelante, insiste para el segundo Quiet Secretary, Guilleta está en el tercero, empieza a acercarse a la puntera, domina Racazá, insiste Guilleta para el segundo y Nupilanda por la parte externa, Guilleta contra Racazá, Guilleta inmensa por fuera con Florian Prat, ha pasado a liquidar, va a ganar el 4, ganó Guilleta, segundo Racazá, tercero para Nupilanda, cuarto Old Quality. Gracias por ver el video.